¡Estamos, estamos, estamos! ¡Batalla de flows, chavales! ¡Ghetto contra metalingüística! Creo que encima enfrentamiento inédito, ¿no? Yo creo que nunca se han enfrentado seguramente. Bueno, no lo sé, la verdad, pero... Tengo esa teoría. Puede ser, ¿no? Tiene sentido. ¡Oh, para allá, para allá, para allá! ¡Let's go! ¡Ghetto contra meta! Es objetos, 8x8, 120, ¿ok? O tres salidas, tres vueltas, ¿ok? ¡Perfecto! Empezamos. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Levanto esto y recién van a ver. Ahorita no. ¿Ok? ¡Manos en el aire! Las dos manos... No, las dos manos en el aire. ¡Quieto! Las dos manos en el aire, las dos manos en el aire. Si esto no empieza, si no está con las dos manos en el aire. Las dos manos... ¡Ey, también ustedes acá! Las dos manos en el aire, las dos manos en el aire. Percho, pues ya, levante la mano, pues, Percho. Vamos, vamos. ¡Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano! ¡Vinche! Cuando quieras, suéltalo. Perdón, chavales. Me ha dejado como muy fuera de onda lo del audio en mi or batalla. Necesito reactivarme ya. Necesito que esto sea como un maldito batallón. ¡Vinche, lo vamos en tres! ¡Lo necesitamos, chavales! ¡Uno! 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 El rap le suena solo por ver por qué este cobra por mover el cascabelbel. ¡Ja! Es verdad lo que yo siento. Siempre lo pasamos y mejoramos en este evento. Esto es largo. Yo lo siento. ¿Por qué me ponen esto? ¿Acaso por qué es negro? Van a dejar ahora la cámara más lejana que existe. Para que no nos demos cuenta del delay. Yo recito. ¿Quieres hablar de mi pito? Entonces celebra. Mentalidad de mamba negra. ¡Yeah! Eso es push line. Pa' que sepa que rimo y siempre hago freestyle. Hoy en día mi hermano, si vos no puedes llamar. No te creas futbolista solo por la mitad mal. Por la mitad mal. Quien me mirará y me admirará. Defino en la cancha como si Nedín Sinal. Y este Barça es una farsa. No sabe jugar si ayer jugó en el arco. Y como un narco voy a traficar versos claros. Solo lo declaro y yo vengo a aclarar. Porque solamente soy el capitán. Ayer fui el entrenador. Fui el campeón. No pude jugar por la lesión. Pero ahora marco el gol. ¡Wow! Ahora marca el gol, mi hermano. Tú eres idiota. ¿Por qué carajos habías tirado la pelota? En serio, mi hermano. Esto es único. Igual que tu novia. Como el balón contigo juega el público. ¡Oh! 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 No lo pillo. No lo pillo. ¡Oh! 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 Hoy en día se independizó hasta esta sombra. ¡Loco! Rapeando esto es agrio. Lo tío es de Godorniz. Lo mío es de dinosaurio. ¡Luego cállate de los hijos que te están dañando! Hoy en día mi hermano no me estás celebrando. ¡Ja! Con la rima yo te engaño. Solo me das tres puntos por mi feliz cumpleaños. Grande. Dios, tío. Pensé que iba a decir los tuyos de Godorniz y los míos de Canario y le iba a quedar fea. Bueno, ok. Interesante ronda. Interesante ronda. ¿Está bien? Yo ya soy impleente con poder disfrutar de la batalla y escucharme de la vida de conformo, ¿sale? Y encima le están abriendo a buen nivel, así que mira. Genial. Genial. Vamos para allá. A ver qué tal los minutos. Tienen que saltar y acá vas a dejar toda tu energía, hermano. Ok, del primero al último, de derecha e izquierda. Vamos, 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 vamos. Dos mil personas. A saltar, a saltar. A saltar. Se respeta la base. Terminaste tu gueto. Inicias tu gueto. Ok, vamos a darle, chicos, chocolate. Ok, ok, ok. Se va de un minutazo. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, eh. Puede ser. Puede ser. No, a saltar no. Joder, a saltar no. Ah, espacio, saltar, coño. En tres, dos, uno, ya. Lo ponemos a séptica, el gueto rapeando. Hoy en día te pica, centro americana. Esta es la casa, yo soy amenaza. Raper no rima, mía, y te puño arriba, raza. Rata, meta, no te comprometa. Yo soy el gueto, me respeta porque respeta. Porque tú estás en Chile rapeando mientras yo le estoy educando a los niños de la banqueta. Meta, meta, meta. Meta, metamfetamina. Meta, meta, meta. Meta, meta, metamina. Meta, meta, meta. A que no adivinas. Tú vas para abajo y el gueto pa' la cima. Man, ¿qué te está pasando, mis hermanos? Hoy en día, aunque sea. Cada vez que estoy rapeando, yo te sigo rimando, mi hermano, porque yo te caso una odisea. Hoy en día, con poesía, cualquiera te puede dar pelea. Lo único que hace falta es que cualquiera se lo crea. Tú, hermano mío, a meta le das pelea. Tú, hermano mío, a meta le das pelea. Porque muchos riman, pero un poco rapea. Un poco rapea. De gol más claro, déjanoslo claro. Yo le cambio la idea. Dice que quiere venir a tirarle al que más rapea. Que ni él se la crea. Que ni él se la vea. Que vengan y denme pelea. Que coño estos versos me talos noquea. Gueto, gueto, yo te quiero más prendido. Gueto, gueto, me estás sonando aburrido. Gueto, gueto, yo no te dejo respiro. Yo vengo de un gueto de Chile, donde se viven los tiros. Al igual que en El Salvador, donde antes todo estaba metido. Donde no podían salir y toda la gente vivía en un lío. Por eso te lo digo, gueto. ¿Por qué están tan comprometidos? ¿Entendieron El Salvador y Chile? ¿Por qué estoy pidiendo el gueto encendido? Muy bien. De cuando le entró, como debutando, no le ganó. Esto no es feliz cumpleaños, gueto. Rompa hasta en Spotify. Es feliz cumpleaños, Fercho. ¡Bien! Oye, muy bien, eh. Muy bien, tío. Muy bien los dos. Muy bien los dos. O sea, muy bien Meta y muy bien Gueto, eh. Muy buena batalla, tío. Muy disfrutona, flowcitos, tal. Muy bien. Meta. Muy bien. Ahí está el pez. Inicias tú, Meta. El Salvador, manos en el aire. ¿Qué pasó? Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire, ¿ok? ¡Suéltalo! Oye, gente, no habéis spam, eh, en el chat. Por favor, o sea, stop. Y se lo damos en tres, tres, dos, uno. Let's go. Fumo Sasa, este rapper pide Sisi. Yo fumando, reto todo en la familia Siciliana. Se le hace mucha gana, pero lo dejo en crisis. Este es como de la Gueto, viste, Jordan, de la Yeezy. Y si te estoy dando mucho más, te escucho rap. Este rap lo lucho, yo lo lucho en un combate. Voy a noquearlo. No creo que el gueto sea pa' identificarlo. Yo le dejo crisis inhibirlo al tocarlo. Quiere limitarlo y darlo. Yo le estoy contando todo a estos giles. Vengo directo de Chile. Este cabrón hace buena entrada. Gente de esas tengo miles. Tengo miles, miles. Yo le dejo al gueto, al que lo retó. Pierdió el respeto. Este quiere ser cual bebetó, que se recetó. Si visto del Barça, cual Samuel Eto'o. Al gueto, gueto, gueto. Le prometo que concreto sabe bien. Todo lo que el trapper no tiene concreto. Esto es como un plan B. Si le gano es un secreto. Le estoy dando muy bien. Enseñándole a alguien porque quiere saberlo. Hermanito, yo estoy despierto. Después pierden la batalla y vamos viendo. Muy bien, meta. Eso es eso. Este tipo ya se queda preso. Quieren hablar de reggaetón para suceso. Yo Romeo Santo. Hoy es noche de cero. Lo que estoy haciendo. Grapeando, hermano. Yo te sigo sorprendiendo. ¿Qué me estás diciendo? No me estás jodiendo. Tú me estás escuchando. Yo te sigo viendo. Pa' en él. Ey, sigo representando. La gente conmigo sigue cantando. En tu musical se está notando. Tú te dan fercho. Yo de rastacuando. Papito mío. Véngase pa' acá. Pa' que formé los líos. Loco, esto está de más. Entre Residente y el Balvin. Paz. Para que vea. Que el gueto rapeando todo el tiempo da pelea. Y eso de las balas lo dice cualquiera. ¿Quieres hablarme de balas enfrente de la campanera? Loco, si al gueto estoy acostumbrado. ¿Cuántos hermanos a mío han sido baleados? ¿No los han respetado? Donde tú miras, banqueta. Yo miro un suelo sagrado. ¡Bien! Fuerte ruida, mi gente. Fuerte ruida. El público fue... El público es verdad. O sea, sí que hay que decir que el público en la primera batalla, en el Johnny Betran contra Zaki, estuvieron súper activos. Fue una locura. Y desde ahí como que han bajado bastante, ¿verdad? Están... No están muy encendidos ya el público, tío. Deluxe. Dos a capela. No sé por qué. También es que esta batalla es más para disfrutarla que para gritar los punts, ¿no? Pero no sé. Inicias tú, Romeo. Un poco raro, sí. A la cuenta de tres campaneras que se escuche bien fuerte, ¿ok? Un, dos, tres. ¡Campanera! ¡Woo! Esa barra, obviamente, no la puedes cantar con tu propia lumbre, porque yo te doy barras originales, tú las de costumbre. Cabrón, te gano sonriendo como si fuera la Mona Lisa, mi rap de Alisa, porque es más deslumbrante. Esto no es noche de sexo, esto es noche de saxo, porque lo golpeo y le dejo encías sangrantes. Cabrón, ¿en serio querés intentar hacer un doble sentido con el Meta, si Romeo no es tan santos y el veneno es de Julieta? Ok. Le respondo la del saxofón. Sí. Y la de, también, ¿qué dijiste? Romeo Santos, en una sola rima, porque el gueto improvisa. Ah, era la del cuadro, porque es el saxofón de Lisa. ¿Cuálquiera puede responder en una fucking sola rima? Yo puedo seguir rimando, es tu cerebro lo que lo determina. Yeah. Yeah, 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 yo. ¿Tú quieres tirarme a mí? Imposible. Si me siento como un gaxer vistiendo trap y vistiendo de Amiri. No quiero tirarle a él. Si fuese cambiando de ciudad, lo llamarían en cualquier lugar Giri. Tú quieres hablarme de saxofón, porque este parece un FaceTime, le está dando sexo al Fon, porque le gusta Osiris. Osiris me dice señor, pero hasta el saxofón sigo siendo el mayor. Tú eres el menor, yo soy el mayor. ¿Sabes por qué? Mi hermano, soy un saxofón tenor. Yeah, siempre hablando atrás, siempre hablando tri, siempre hablando más. No entiendo muy bien por dónde van, ya, ahora. Y lo dejo rim. No puede contra mí, esto es un saxo, es codeína, si viola. Mi violín, loco, eso no se respeta. Rapeando hoy en día, que la gente se comprometa. Violencia hay en todo el planeta, como en la campanera. Tú vas para que suene trompeta. No entienden 100, que no lo piensen bien. Si es que me quieren ver, pego al FaceTime. Que tú se comprometa, pero no lo haces 100. Cabrón, no comprometa, porque soy Keisenberg. Keisenberg, estás hablando de Breaking Bad. Loco, yo si me tomo un break, soy un pack. Voy, el día de hoy, oh shit, rapeando propias películas, cual es Will Smith. Will Smith, le volaré las alas, se relajará. Mañana le ganaré, aunque se corte la transmisión. Le transmito con la cámara apagada. Tú eres Will Smith, yo libertad, cual William Wallace. Talento que se intercala, nadie lo avala. Pasa a mi sala, impregno tu mente como si fuese una bala. Mente libre como el de Guatemala. Tu rima lo hace cualquiera, pero a mi buenas, tuyas malas. De Guatemala lo trajeron pa' lustrar el piso. Con el flow que lo caracterizo. Prefería en esta liga lo que Ritmo Delia hizo. Le disparo con el ritmo de Liam Neeson. Saludo a Ritmo Delia, mi hermano un aguante. Tú eres un rapero y muy brillante. No te canterizo por limpiar el piso. Porque los paisanos siguen siendo migrantes. Saludo a Ritmo Delia, tenía minutos gigante. Saludo a Ritmo Delia, él era un freestyle muy grande. Saludo a Ritmo Delia, tú serás gigante. Traigan a Ritmo Delia, que se pare acá adelante. Ok. Ok, a ver. O sea, es como que ha sido una buena batalla. Pero también en cierto modo esperaba un poco más, ¿sabes? O sea... Sí ha habido ese punto de enfrentamiento de flows que esperábamos. De musicalidad, sus arranques. Han tenido sus highlights, sus buenos momentos. Pero no ha sido tampoco un super ultra, re contra ultra batallón. A mí me ha gustado más Meta, la verdad. He visto a Meta más... Encontrado sea más cómodo que Ghetto, ¿sabes? Diría. Sí, no. Y Ghetto no lo encontré muy así. Para mí es de Meta. Listo. Venga para acá. O sea, me está diciendo por el chat que Metalingüística se rompió el ligamento cruzado. Por eso lleva eso. Yo sí, hermano. Muchísimas gracias por el aguante, por el respeto. Y arriba, Guatemala, hermano mío. Muchísimas gracias por viajar. Grandes. Para ver al verdadero representante. Grandes. El DT. El DT. Gracias por ir a ver el partido ayer. Estuvimos ahí. ¿Está entrenado? Claro. Con el ligamento roto. Señor, el jurado. ¿Tiene su decisión? Campanera. La cuenta es cinco. Para mí sí es de Meta, eh. Para mí sí es de Meta. Bien los dos, bien Ghetto también y tal, pero para mí de Meta es de hecho. Para mí correcto. Correcto resultado.